David Bustamante nos ofrece su helado más tierno, más familiar, más gamberro y por cierto, pues de cantante maravilloso que lo van a escuchar ustedes que es espectacular. Hoy es el protagonista de las portadas de las revistas. David Bustamante celebra la Navidad con su familia en Disneyland París. El cantante, su mujer y su hija hicieron un viaje muy especial en el que disfrutaron como niños. David y Paula están encantados con Daniela que ya tiene dos añitos. Es una época feliz para Bustamante tanto en lo personal como en lo profesional. El 7 de diciembre sale a la venta una edición especial de su disco a contracorriente.